Bienvenidos al hilo de RCN Radio. Antes de comenzar esta semana quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube de RCN Radio. Ahora quiero hablarles del Ecuador, de un escándalo de corrupción que tiene que ver con el gobierno de Lenín Moreno y que concretamente tiene en muchos problemas a quien era hasta hace unas horas la vicepresidenta de ese país, María Alejandra Vicuña. Para entender esta historia hay que remontarse a lo que pasó en 2018, a principios del año. En ese momento el que era el vicepresidente Jorge Glass, que era muy cercano al expresidente Rafael Correa, terminó involucrado en un proceso que tenía que ver, oh qué sorpresa, con Odebrecht. El señor termina saliendo del ejecutivo, luego lo llevan a la cárcel y en este momento, mientras hablamos, está en la cárcel por un delito de corrupción que tiene que ver, como digo, con Odebrecht. A ese señor lo reemplazó María Alejandra Vicuña, que fue nombrada por el presidente Lenín Moreno para ocupar esa posición. En los últimos días, la señora Vicuña fue salpicada por un escándalo también de corrupción. ¿En qué consistía el escándalo? Era sencillo. Uno de sus colaboradores, cuando ella era asambleísta, cuando era parlamentaria, la acusa de pedirle plata para poderlo mantener en el cargo. Es decir, la señora le cobraba plata a sus subalternos, cifras que podían variar entre 800 y 1.200 dólares. Ella ha dicho que todo esto es mentira. Ahora, amanecimos esta semana con la noticia de que el presidente Lenín Moreno había pedido a la señora que se apartara de sus funciones por un tiempo para que pudiera defenderse. Y finalmente, lo que ha terminado ocurriendo es que la señora Vicuña, que ya no es más la vicepresidenta, ha dicho esto. Ayer solicité una licencia sin remuneración. Sin embargo, creo que el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar para que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. ¿Por qué estoy hablando esta vez en el hilo de este asunto en particular? Porque hay países del mundo, países cercanos como el Ecuador, en los que los actos políticos y también jurídicos tienen consecuencias que son serias. Por ejemplo, la señora Vicuña, sin que un juez haya determinado que es culpable porque este proceso apenas comienza, decidió, por el bien de su país, de la institucionalidad que ella juró defender, renunciar a su puesto y dejarle ese cargo a alguien más. En Colombia ha ocurrido todo lo contrario. Acá tenemos un escándalo de corrupción que involucra, por lo menos en un asunto moral y ético, a quien es todavía el fiscal Néstor Humberto Martínez. Y sin embargo, el señor nos tiene en una discusión jurídica muy compleja sobre un famoso fiscal ad hoc, que básicamente tiene que entrar a suplir las funciones en el caso de investigación de Odebrecht, que es el escándalo de corrupción más grande de los últimos años en América Latina. Porque nadie puede creer que con el fiscal Martínez, que estuvo involucrado porque lo conoció previamente en ese escándalo, se puede sacar algo bueno. Eso es una lección que Ecuador nos está dando hoy. Queda el caso de la señora Vicuña, que decide renunciar para no meter en problemas a su partido político, a su presidente y también a su país. Ojalá por acá, por el vecindario, algunos aprendieran de estas buenas maneras. Gracias.